¡Por favor, id! ¡Dormir apilados apesta! ¿Apesta, amor? Pues por lo menos yo huelo a mí. Ya ni siquiera sé a qué diablos hueles. Flores y suave lluvia. Ya ni siquiera sé a quién diablos eres. Con tu vainilla y tu estúpida piedra en el cuello. Este lugar, este lugar es... ¡El hogar! ¡Este lugar es el hogar! ¿Es el hogar? Era el lugar que mis padres querían que encontrara. Esto es el mañana. Pues está claro que yo me encajo bien en este mañana. Yo ya me voy. ¿Se vas conmigo? Yo... no puedo. Entonces tenemos dos mañanas diferentes. ¿Qué?